Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Wrap Up de Empapelados. Esta vez es el Wrap Up del mes de mayo. Sí, y vamos a contaros todos los libros que hemos leído ese mes. Dentro vídeo. Pues voy a empezar yo por el que creo que ha sido la mejor lectura del mes, que es el libro de los Baltimore. Sé que hay mucha gente que opina que es el peor, otros que me dicen que es el mejor. Y yo creo que tiene que ver con que es muy diferente al caso de Harry Keber, que nos metió ahí en un thriller criminal muy chulo, muy trepidante. Y este es que es un libro completamente diferente. Es la historia de una familia de tres primos que se llevan genial y que van evolucionando a lo largo de la vida. Y nos lo va contando desde el punto de vista de uno de ellos, que es el narrador. Y que además es como la parte que admira al resto de la familia. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Tiene parte de ternura, parte dura, partes muy bonitas de una infancia genial. Y yo lo recomiendo muchísimo. Simplemente no esperéis que sea la continuación del caso Harry Keber. Es un libro estupendo por sí mismo. Y empiezo yo con un autor que llevo muchísimo tiempo queriendo leer y que no me he animado hasta ahora. Y es Jerónimo Tristante. Y es que por fin he empezado a leer las historias de Víctor Ross con El misterio de la casa de Aranda. Y me ha encantado. O sea, me lo leí dos sentadas. O sea, es súper chulo la historia que construye, los personajes y el universo que construye. Nos lleva a un Madrid de época en la que el protagonista de esta novela, que es Víctor Ross, va a estar investigando dos casos a la vez. Y la verdad es que mola mucho cómo va cambiando de uno a otro, cómo hace que el lector no se olvide de ninguno, cómo hace que te interesen los dos por igual y cómo va desarrollando el personaje de Víctor Ross, que al final es un joven policía, pero que viene de ser un joven delincuente. Y Las vueltas que da la vida se topó con un policía que decidió ser un poco cuidador de él y le llevó, digamos, por el buen camino hasta tal punto de acabar luchando contra el crimen en Madrid. Pero le hace, le convierte en un policía muy diferente al resto porque es una persona con mucho sentido del deber y de la justicia. Da igual la clase que sea en la que está implicada. Entonces, bueno, tiene muchísimos matices, mola muchísimo recorrer Madrid de época y el personaje de Víctor Ross es para amarlo con locura, así que os lo recomiendo mucho. Y yo os voy a hablar ahora de un libro que me he leído en lectura conjunta, en un read alone, que es La hija única y que me ha sorprendido muchísimo y para bien. Primero por la autora, que es Guadalupe E.T.L., es una mexicana que yo no había leído nunca y que creo que tiene una pluma maravillosa, no sé, una forma de escribir súper sencilla, pero al mismo tiempo con mucho sentimiento. Y luego porque la sinopsis me llevaba a un libro que iba a ser difícil y duro porque habla de una mujer que cuando está en el octavo mes de embarazo le dicen que su bebé no va a salir adelante, que cuando nazca pues va a morir porque no se ha desarrollado. Y, bueno, pues te esperas como una historia muy oscura. Bueno, no tiene nada que ver, está contado desde el punto de vista de una amiga de esta chica y además te habla de la maternidad. Te busca diferentes figuras, la historia de esta chica embarazada no es la única y desde la protagonista podemos ver diferentes tipos de maternidad. Te hace reflexionar muchísimo sobre que no hace falta ser madre para tener sentimientos maternales y, bueno, muchísimas otras situaciones que hacen de él un libro muy especial e incluso esperanzador y muy bonito. Y ahora sigo yo con otra de mis grandes lecturas que ha sido Mi esposa y yo compramos un rancho. ¿El peor título de la historia? Pues sí, pues ese es. Y ha sido una historia que me ha encantado, una historia de terror, elementos sobrenaturales, brutal. Os cuento, los protagonistas es una pareja que deciden dejar la ciudad y sus trabajos para vivir en el campo lo más aislados del mundo, porque ese siempre ha sido su sueño. Así consiguen un rancho que tiene como que dos vecinos y nada más, está como rodeado de un parque natural, están en la más absoluta soledad y nada más llegar, la primera visita que tienen es uno de sus vecinos y les avisan con mucho cuidadito porque saben que les va a costar aceptarlo que en el bosque, en este parque natural, vive un espíritu. Un espíritu que cambia de forma cada estación del año. Entonces ellos se tienen que encargar, les dan todas las directrices, para cómo mantener a raya el espíritu a lo largo de las estaciones, porque al cambiar de forma tienes que hacer distintas cosas para mantener la raya. Me ha gustado muchísimo, es una historia que ve increchendo, que te mantiene en tensión todo el rato, que es verdad que hay gente que me ha dicho que en algún momento le resultaba un poco repetitivo hasta que cambiaba de estación y se reinventaba un poco la historia. A mí no me ha pasado y cada vez que sentía que podía llegar a ser repetitivo, justo daba un giro y se reinventaba. Lo he leído de forma compulsiva, el final es brutal, de esto que ya no puedes parar y el terror y los elementos sobrenaturales ya se van al máximo y cómo avanzan los personajes y cómo cambia la perspectiva de lo que está sucediendo me ha gustado muchísimo. Os lo recomiendo, sí o sí. Pues yo voy a hablar de un libro muy diferente pero que también me enganchó muchísimo, que se llama Si el agua nos lleva, de Elena Peña y es un libro que a mí la historia me enganchó desde el primer momento, sobre todo por la protagonista, que me pareció muy fácil de conectar con ella. Creo que es casi lo mejor de este libro, además de todo su trasfondo, que son las inundaciones de Bilbao de 1983, que yo además no sabía que había ocurrido y que desmantelaron todo el centro de Bilbao, lo dejó inundado entero y se perdieron negocios, se perdieron muchas casas y muchas vidas. Entonces, lo que cuenta este libro es una historia familiar también de una checa que cuando pierde a su madre se entera de que esta le lleva mintiendo toda su vida, que su padre no está muerto y que la historia que le habían contado de su familia no es la que ella conocía. Entonces, decide trasladarse a Bilbao, que es de donde está su padre, y empieza a conocer también la vida de su madre. O sea, a raíz de las personas que va conociendo, va construyendo lo que era su madre y va intentando comprender por qué él escondió toda su vida, por qué tenía la relación que tenían, etcétera, etcétera. En medio, nosotros vamos conociendo las dos partes. O sea, vas leyendo la historia en los dos tiempos, en los años 80 y en la época actual. Y bueno, pues nosotros también vamos conociendo un poco a su madre, entendiendo también a su madre, y creo que es una historia súper bonita, con un trasfondo muy chulo de reflexión y de historia familiar que me sorprendió un montón y que os lo recomiendo. Y voy ahora con la nueva novela de Mónica Ruanet, que es El camino de las luciérnagas, que me ha encantado y lo he leído en dos sentados. O sea, buenísimo. Os cuento. Si hay algo que me gusta de Mónica Ruanet, es lo psicológicas que construye las tramas, y en esta ocasión lo ha vuelto a hacer, y la capacidad que tiene para que el lector conecte emocionalmente con los personajes. Y otra vez me ha vuelto a pasar que he conectado muchísimo con uno de los personajes, con uno de los protagonistas, y eso ha hecho que viva la historia muy en primera persona. Los protagonistas son dos jóvenes, sobre todo uno, que coincide en el colegio, uno de ellos es un poco el marginado de clase, al que nadie hace caso, y el otro acaba de llegar al colegio y decide hacerse su amigo. La historia va a alternar dos líneas temporales, una en los 80, en Madrid, y otra en el presente, en el que este chico que era marginado en el colegio ya es adulto, y se vuelve a topar con el otro chico por determinadas cosas que nos puedan contar. Entonces, así se empieza una historia en la que en los 80 nos va a contar esa relación entre los dos amigos, en la que Mónica Rubanet va a reflexionar de una forma maravillosa sobre cómo muchas veces acabamos haciendo cosas por los demás que no queremos hacer, pero por buscar la aceptación las acabamos haciendo, y además, esas cosas que vemos en los 80 las vemos ahora en el presente cómo ha cambiado, cómo siguen manteniéndose algunas con el paso del tiempo, y no sé, me ha gustado muchísimo esa temática de las relaciones sociales y sobre todo, digamos, podríamos decir, ese abuso, esa dependencia que muchas veces tenemos hacia otras personas y solamente por sentir ese cariño y esa aceptación acabamos siguiendo caminos que no queremos porque nos cuesta sacar nuestro propio yo y querernos a nosotros más que al resto. En fin, os quiero contar más cosas porque no quiero destriparos nada, pero que me ha gustado muchísimo y que os lo recomiendo porque es una de mis novelas favoritas de Mónica Rubanet. Y continúo yo con esta novelita tan cortita pero muy entretenida que es Tartessos o nazis de J.M. Martos. Es su primera novela y la verdad es que la he disfrutado mucho aunque se me ha hecho un poquito corta, ahora os cuento, pero yo en la crítica os decía que es un poco como el código da Vinci español para que os hagáis una idea es una investigación digamos histórica en la que van a ir cambiando de localizaciones y van a ir investigando bajo unas amenazas que van a darle muchísima tensión a la historia. Los protagonistas de esta historia van a estar persiguiendo dos estatuillas fenicias pertenecientes a la época de los Tartessos que están desaparecidas y que empiezan a tener señales de que podrían existir y son clave si las encontraran para la historia. Y esta investigación les va a llevar además a descubrir secretos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo no puedes decir cosas y te quedas? No quiero contaros más. El caso es que creo que es una historia que está súper bien construida, más si tenemos en cuenta que es la primera novela del autor y creo que maneja súper bien este género de investigación, aventuras e historia y más adaptándolo a la historia de España y creo que juega súper bien todos los elementos y que promete muchísimo para tratarse la primera novela. El único pero que le pongo es que realmente es muy cortita y siento que podría haber dado muchísimo más de sí y que podría haber desarrollado muchísimo más tanto la investigación como el desarrollo de los personajes. Es verdad que los personajes están muy bien construidos pero hay determinadas cosas que pasan muy rápido por la brevedad. Es cierto que hablando con el autor me decía que es la primera novela que escribió y que la presentó a un concurso y que tenía un límite de extensión y que esa es la razón por la que es tan cortita. Pero bueno la esencia del ADN es súper potente es muy bueno y si os llama a este tipo de historias os recomiendo que le deis una oportunidad porque se lee en nada porque no se puede parar. Y a mí me toca ahora hablar de mi reto del mes que como sabéis será leerse un libro de un autor autora gallegos y yo elegía a Leticia Costas y este libro que se llama Infamia que habla de una profesora de Derecho Penal que va a hacer una sustitución a la Universidad de Vigo y decide vivir un poco en las afueras en un pueblecito cercano a Vigo y ese pueblo cuando llega resulta que está marcado por la desaparición de dos niñas que son hermanas y que justo cuando ella llega se cumplen los 25 años de esa desaparición y el pueblo está marcado más que nada porque no se encontró nunca los culpables no hubo sospechosos pero el pueblo ahora convive con esa sensación de que todo el mundo señala a quienes creen que han sido o las sospechas recaen sobre ciertas personas pero nunca se ha llegado a detener o a penar a nadie por ello esta mujer como buena experta en Derecho Penal empieza a preguntar cosas y en el pueblo pues no quieren que se pregunten ya esas cosas porque ya conviven un poco con ese ambiente tiene buenísima la narrativa es su primera novela para adultos porque le dije a Costas hasta ahora escribía solo para infantil y juvenil y creo que escribe de una forma súper bonita y maravillosa y engancha muchísimo la historia sobre todo de la personalidad de la protagonista a mí es como súper arrolladora me ha encantado y tiene un pero solo un pero y es que ya os lo comenté en el directo que hacemos del reto del mes y es que tiene un final muy peculiar llamémoslo así o diferente al ser un thriller criminal bueno pues siempre nuestra imaginación tira hacia hacia un camino y puede que no convenza a todo el mundo el camino por el que ha tirado la autora pero creo que aunque no te guste la novela engancha muchísimo las historias que cuenta y cómo lleva el caso o simplemente la historia en sí es increíble y creo que es muy cortito y que no os vais a arrepentir si lo leéis y voy ahora con mi lectura del reto del mes que fue Apocalipsis Z de Manel Loureiro que es el inicio de esta trilogía de zombies que escribió ya hace tiempo y que yo tenía muchas ganas de leer y por fin me he animado me ha gustado mucho la verdad lo he disfrutado un montón es una historia de zombies que transcurre en Galicia concretamente en las Rías Baisas no la recorré todas ya lo aviso pero no os quiero decir por dónde pasa para no estropearos nada y la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo consigue crear esa sensación de soledad de miedo de no saber lo que está pasando fuera de el protagonista de estar completamente aislado pero saber que tiene que salir de casa porque si no se le van a acabar los alimentos que tiene creo que la construcción de este mundo post apocalíptico lo hace de maravilla creo que tiene mucha acción también mucha aventura porque va cambiando de localizaciones y eso me ha gustado mucho el único pero que le pongo es que yo sin ser gran experto en la temática zombie porque es la primera novela que leo de temas de género zombie sí que me he visto alguna serie pero no he leído más novelas no me ha aportado nada que crea que es inolvidable y que crea que no haya visto con lo poco que he visto ya de zombies es verdad que su elemento distintivo y que le da toda la personalidad es que transcurre en Galicia y según me decís el otro día es la primera novela zombie que transcurre en España entonces eso es algo muy reconocible y que es de valorar pero no es una novela que me haya impactado la he disfrutado muchísimo sí se lee sola también os la recomiendo para verano y si sois fans del género zombie tenéis que leerlo porque sí que os va a aportar seguro y yo termino mi wrap up de este mes con Lo que hay de Sara Torres que quizás ha sido la lectura más flojita que he tenido este mes primero porque tenía mucho hype con este libro y creo que es muy bueno no me toméis mucho la palabra porque también creo que es un libro que hay que leer en el momento indicado y es una historia muy dura y muy difícil de reflexión que no es para todo el mundo trata sobre una chica que acaba de perder a su madre después de 10 años de cáncer y ella justo está viviendo una situación de bueno se está enamorando de otra chica entonces su cabeza no es capaz de entender cómo en un momento de tanta tristeza puede llegar a tener pensamientos de ilusión y de felicidad entonces hablo de que es muy peculiar primero por la situación en la que vives que no es para todo el mundo lo que está pasando en este libro y luego también porque no tiene trama en sí simplemente es una especie de diario de cuaderno de reflexiones de una persona que no a todo el mundo le atrapa de igual manera quizá si te lo puedes leer incluso a ratos no es un libro de leer todo seguido y quizás si se disfruta más para mí no era el momento no era tampoco el libro que necesitaba leer en este momento entonces pues está ahí pero no es un mal libro es solamente para quien necesite leer este tipo de libros y sigo yo con la edición más bonita que he leído este mes y claro que también por eso me animé a comprarlo siempre he querido leer la leyenda de Sleepy Hollow pero claro después de ver este alma ilustrados es que no pude decir que no precioso en este libro hay dos relatos cuando hice la crítica los traté por separado pero bueno el otro que es Rip Van Winkle es un relato que se me quedó un poquito corto pero bueno esto me pasa muchas veces con los relatos es verdad que la premisa es muy chula es un señor que se va al campo de caza creo que era y se queda dormido se echa la siste y cuando se despierta han pasado 20 años la idea está muy chula y luego vuelve al pueblo y pues claro ha pasado mucho tiempo pero la verdad es que es muy cortito y podría haber dado mucho más de sí entonces bueno entretenido pero poco más voy a la leyenda de Sleepy Hollow me ha gustado mucho aunque al principio tuve mis temores de que ese terror que tanto esperaba yo y que tan conocido es por la película de Tim Burton no fuera a llegar en el relato es verdad que sí que llega es al final pero hasta que llegas al final estás conociendo la historia del protagonista sus gustos sus amoríos y no se mete realmente en la leyenda de Sleepy Hollow sí que la cuenta en este caso el protagonista sí que está muy interesado en la mitología y en las leyendas de la zona pero es el profesor del pueblo y él sigue con su vida y eso no es realmente lo importante pero al final llega un momento en el que él sí que es que no os lo quiero contar con todo detalle pero que sí que se mete de lleno el relato en la leyenda del jinete sin cabeza y sí que tenemos que el final del libro es algo muy oscuro muy envolvente en la que es 100% el jinete sin cabeza eso sí un aviso este relato no tiene nada que ver con la película de Tim Burton ¿vale? creo que si sois mega fans de la película de Tim Burton tenéis que leer el relato y no os vais a arrepentir de leerlo pero no tiene nada que ver la película de Tim Burton coge la leyenda del jinete sin cabeza y coge a este protagonista y se los queda y hace con ellos lo que quiere la leyenda del jinete sin cabeza sí que la respeta bastante pero la del protagonista no en este caso aquí es el profesor del pueblo y como sabéis en la película de Tim Burton de profesor no tiene nada pero bueno creo que si os gusta la peli tenéis que leerlo porque lo vais a disfrutar estaba mirándolo yo ahora que viene como en la super pop incluye un desplegable y entonces quería ver que era si era un póster del jinete sin cabeza sí, sí porque el segundo relato el de Rick Baldwin que él sí que tiene ilustraciones típicas de alma ilustrados en cada cada equis páginas pero el de Sleepy Hollow solamente tiene este desplegable que habéis visto a ver va a venirlo ahora que la verdad es que es muy chuli pero el resto del relato no tiene ilustraciones ¿vale? todo va en este en este desplegable así que era muy bonito y cierro yo ya el wrap up con Noche cerrada de Tamara Acosta que es un thriller criminal que la verdad leí de forma compulsiva se lee muy fácil es muy rápido de leer capítulos cortitos siempre te dejan con ganas de más y busca que sea un thriller criminal que te cuente la historia desde los villanos y no desde digamos la investigación policial en este caso los protagonistas son dos hermanos que desde bien pequeñitos han vivido una vida pues muy particular muy diferente a la que consideramos normal su padre les llevó por un camino en el que su relación es mucho más afectuosa de lo que debería ser para ser dos hermanos y además a cometer crímenes digamos que no es que lo cometieran ellos de pequeños pero bueno siguieron la senda de su padre y les llevó a un camino del mal el caso es que en esta historia ya nos encontramos a estos personajes de adultos y se va a ir alternando con otra investigación policial que un grupo de policías llevan investigando muchísimos años unos crímenes que no saben quién comete en esta historia esta trama policial es la menos desarrollada y aunque es intención de la autora a mí me faltó bastante más desarrollo en ese lado sobre todo no porque quisiera que los protagonistas fueran los policías sino porque creo que desde ese lado se podría haber creado muchísimo más muchísima más tensión y haber construido mucho más como esos crímenes eran eran muy complejos y la policía se debatía durante muchos años por no conseguir ninguna pista creo que a través de la investigación policial podía la autora haber desarrollado muchísimo más a los villanos y haberle dado muchísimo más empaque y haber creado muchísimo más haberle creado al lector más tensión y más miedo hacia esos villanos aún así la novela funciona es verdad que una vez acabada no es algo que te deje mucho pozo no es algo que te haya hecho que te explote la cabeza pero sí que consigue que no puedas parar de leer y eso es algo muy de valorar el que te leas no sé cuántas páginas son pero son bastantes son casi 300 páginas que las leas en una sentada y que no puedas parar en ningún momento y con esto y un bizcocho hasta el próximo grab up en junio que no rima con bizcocho así que nada este mes lo hemos tenido muy cargadito pero bueno veremos el mes que viene como siempre ponednos en comentarios recomendaciones o vuestras opiniones sobre los libros que nos hemos leído y nos vemos el mes que viene chao chao y nos vemos y nos vemos